Mujeres que no solo cultivan el cacao, son emprendedoras y empoderadas. Ellas son Cacao con Corazón. La Asociación de Mujeres Chocolateras se formó por un grupo de mujeres empoderadas que deseaban darle un valor agregado a nuestro producto. Con DEVIDA hemos recibido asistencias técnicas sobre temas de calidad de productos para incursionar en esta nueva actividad. Como parte del proceso, las mujeres de nuestra asociación fuimos capacitadas para promover el emprendimiento, empoderamiento económico de nuestras mujeres. Es un chocolate hecho a base de cacao fino de aroma que proviene de parcelas orgánicas y están elaborados con la inocuidad alimentaria requeridos por los estándares de calidad del mercado. A este se suman que hemos generado mayores ingresos a través de nuestro producto y con agregados de cacao que nos permite dar una calidad de vida a nuestra familia. Las mujeres del Cacao con Corazón Te esperan en el Salón del Cacao y Chocolate del 18 al 21 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.